¿Qué tal mis amigos? Hoy quiero creer que Dios está en tu vida. Hoy quiero creer que estás con salud. Hoy quiero creer que la vida en medio de sus dificultades y retos, aún así te está sonriendo. También tú le puedes sonreír a la vida. No dejes que las dificultades, los problemas o los retos que tenemos que enfrentar, como los estamos enfrentando en este momento, precisamente por el coronavirus, arranquen la alegría de tu corazón. Recuerda que los problemas siempre nos dan la oportunidad para dar lo mejor que tenemos. Así que en estos momentos, da lo mejor de ti, porque eres grande y Dios te hizo para cosas grandes. Hoy el Evangelio está tomado de San Juan en el capítulo 5, versículo del 31 al 47. Jesús es acusado por los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque ha sanado a un hombre el día sábado. Y por supuesto, ¿qué hace Jesús ante esta acusación? Jesús no se retrae. Jesús no corrige. Por el contrario, ¿qué hace Jesús? Presenta su defensa. La ley requería en ese entonces, que cuando una persona era llevado a la corte, a un tribunal, se requería la presencia de dos testigos para su defensa. ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, ustedes me están acusando a mí de una blasfemia porque yo he sanado a una persona el día sábado. Pues bien, si la ley requiere dos o tres testigos, yo les voy a presentar cuatro testigos que acreditan que lo que yo he hecho es lo correcto. Primero, el Padre de los cielos, el Padre que me ha enviado, da testimonio de mí. Segundo, Juan el Bautista, aquel que vino como precursor a preparar el camino del Mesías. Él fue quien me señaló después, cuando dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan el Bautista lo había dicho, no soy yo, hay uno que viene después de mí, que está en medio de ustedes y que es más grande que yo, al cual ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Pero también las obras que yo he hecho dan testimonio de mí. Estos milagros grandes que yo he hecho dan testimonio de que Dios está conmigo, de que Dios realmente aprueba la obra que estoy haciendo. Pero si necesitan un testigo más, las Escrituras acreditan todo lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque los profetas hablaron de mí. Y lo que yo hago simplemente es llevar a culmen lo que los profetas habían dicho acerca de la venida del Mesías. A Jesús ciertamente no le importaba la gloria de los hombres. A Jesús no le importaba la aprobación de los hombres. A Jesús lo único que le importaba era darle gloria a Dios y vivir una vida en consonancia con la voluntad de su Padre. Yo creo que aquí hay un gran mensaje para cada uno de nosotros. Y es, ¿para quién vivimos? ¿Vivimos para la aprobación de los hombres? ¿Vivimos buscando mantener nuestra reputación y buscando el aplauso y la gloria que los demás nos dan? ¿O buscamos vivir nuestra vida de fe para la gloria de Dios? ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos buscando la aprobación de los demás? Recordemos siempre que la gloria de los hombres es pasajera. La gloria de los hombres es siempre falsa. La gloria de los hombres no nos lleva a ningún lugar. En cambio, cuando buscamos la gloria de Dios, esa es la gloria que todos tenemos que aspirar. ¿Y cómo lograr eso? Cuando vivimos para Dios, para hacer su voluntad, buscando la aprobación, no de los hombres, sino la aprobación de Dios. En la vida, quizás no muchas personas siempre te van a aprobar. Quizás en la vida vas a encontrar personas que van a reprobarte, que a lo mejor incluso van a poner tu reputación en duda. Pero ¿sabes una cosa? Preocúpate siempre, no por lo que los demás piensen o digan de ti, sino que tu Padre Celestial esté complacido con tu vida. Jesús ciertamente vino al mundo no a buscar la aprobación de los hombres, no a buscar el testimonio de los hombres, sino el testimonio de aquel que lo había enviado, su Padre Celestial. Hoy quiero orar por ti, hoy quiero pedir por ti, ¿sabes para qué? Para que en medio de tu realidad, en medio de tu vida y en medio de todo esto que estamos viviendo hoy día, podamos ser testigos de Jesús, testigos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dando lo mejor de nosotros. Que en estos momentos quizás, donde el mundo tiene miedo, donde el mundo tiene pánico, donde el mundo no sabe a dónde recurrir o a dónde ir o qué hacer, que tú y yo podamos dar testimonio de Dios, que tú y yo estemos tan convencidos de la presencia de Dios en nuestra vida, que podamos ser para el mundo una luz en medio de la oscuridad, que podamos transmitirle al mundo fe en medio de tanto miedo, que podamos traerle al mundo seguridad y esa seguridad no viene de nosotros, sino de aquel que está dentro de nosotros. Pida a Dios para que te bendiga, pida a Dios para que te proteja de toda enfermedad, de todo mal y peligro y que su gracia descanse siempre sobre ti. Recibe la bendición de Dios para ti y todos los tuyos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.